El empresario Dante Montaño reveló que quiere ser candidato como presidente municipal de Santa Lucía del Camino. Es por eso que formó un grupo de trabajo para que se alíen y caminen por un lugar diferente, ya que aseguró que él puede darle a Santa Lucía un mejor gobierno. Quiere convencer a los ciudadanos que pueden sembrar un rumbo nuevo para que sea un lugar donde se generen fuentes de empleo, con seguridad, donde se garantice autoridad y gobierno legítimo y que se pueda hacer crecer el patrimonio de los que ahí viven. Con los líderes colonos se reunió para sumar esfuerzos para su próxima campaña, aunque anunció que habrá golpes bajos por parte de las fuerzas opositoras, que con base en trabajo diario podrá convencer a los ciudadanos de Santa Lucía del Camino que Dante Montaño es el candidato ideal para el crecimiento de este municipio. Quiero agradecerles el tiempo por el que me han brindado esta mañana para venir a acompañarme y quiero hacer un compromiso de honestidad, si es que la suerte y su esfuerzo nos acompañan para concretar el proyecto a la presidencia municipal. Quiere ser candidato por el PRI y él garantizará dar apoyos para el pueblo durante los tres años que durará su futuro gobierno. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.